Soy Ricardo González, ganador del Madrid Open en el 2005. La verdad que creo que Madrid tiene uno de los mejores campos que he jugado en mi vida, que es el club de campo. Un diseño espectacular. Es un campo que se adaptó muy bien a mi juego, así que me trae buenos recuerdos. Obviamente que tengo que destacar todos los campos que hay en Madrid, porque son muy lindos, como el de Puerta de Hierro, el campo de la Federación. Y obviamente la ciudad como destino turístico es una de las mejores del mundo. Nosotros decimos siempre que es muy parecido a Buenos Aires. La verdad que es aconsejable para todos los que quieran ir a visitar la ciudad y obviamente recomendarle todos estos campos que he dicho anteriormente. Así que contento de haber sido ganador en el 2005 del campeonato. Los espero a todos allá.